¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six aquí en el canal Y estoy bastante emocionado, bastante contento porque tenemos contenido fresco de mitad de temporada Para Rainbow Six, amigos y amigas, llegan las notas del parche salieron en el día de ayer Pero hoy cuando lo estáis viendo en el canal, cuando estáis viendo este vídeo ya disponible Que por cierto, podéis dejar un like, una buena suscripción para en este caso más vídeos como estos Para que estéis informados aquí en el canal de todo lo último que vaya saliendo sobre Rainbow Six Se vienen cosas, futuros eventos, futuros cambios, ¡Ojo al canal, amigos! Pues bueno, lo que iba comentando, ayer se lanzaron de manera oficial las notas del parche Las cuales llevan bastante contenido para esta mitad de temporada Y cuando estéis viendo este vídeo en el día de hoy ya estarán disponibles en todas las plataformas Estas notas del parche o este contenido que llega para la mitad de temporada Viene con cosas que ya sabíamos, como por ejemplo el cambio a Docaevi en esa pequeña Bueno, por parte de esa, de su habilidad como tal Y también Rook, que ahora Rook pues va a poder reanimar Para la gente que se haya pillado sus chalecos Los va a poder reanimar, se van a poder levantar cuando queden injured A la vez que Docaevi, por ejemplo, cuando estén viendo cámaras Si Docaevi active su habilidad de sonar el teléfono a los jugadores Que en este caso estén vivos A ellos, a los que están muertos y mirando cámaras No podrán mirar las cámaras durante ese periodo En este caso de segundos Mientras esté la habilidad activada Que ya sabéis que son unos segundos Y aquí un pequeño cambio que no sabíamos que ahora vamos a comentar Aquí vemos las gráficas, que próximamente las tendréis en el canal Más explicando un poco esto Porque la verdad que es bastante interesante Saber en este caso que operadores se vanían más Que operadores se utilizan más a día de hoy Cuál es el meta de Remusix Eso lo tendréis próximamente Pero yo ahora mismo me quiero enfocar en los cambios En los cambios que hay a día de hoy ya disponibles Para toda la plataforma si ya han venido con estas notas del parche Tenemos cambio a Docaevi, que es el que he comentado antes Tenemos cambio a Rook, que es el que he comentado antes Tenemos un nuevo cambio a Dock, que ahora lo voy a comentar Tenemos un cambio a Kassel Otro cambio a Kali Kaez, Goyo Y bueno, pequeñas cosas ¿Por qué digo esto antes? Porque con la traducción, amigos y amigas, pues cambian todos los nombres Pero bueno, Docaevi La bomba lógica ahora afecta a los defensores en el modo de apoyo Bueno, esto básicamente es lo que os he explicado antes Ahora, los defensores que estén muertos Cuando Docaevi active su habilidad de sonar el teléfono a los operadores que estén vivos Pues en este caso evitará que los defensores que estén muertos puedan mirar las cámaras durante ese periodo La verdad que me gusta este cambio Son pequeños pluses que le meten a los operadores para que poco a poco se vean utilizando más Y la verdad que me termina gustando bastante Es un cambio que como digo, vamos a notar Vamos a ver en las partidas Y veremos si en este caso hace que Docaevi se utilice más o menos Yo espero que sí, ¿no? Luego nos pasamos a Torre La traducción al español de Rook Amigos y amigas, como bien os he comentado antes Los chalecos blindados de Rook En este caso otorgan resistencia Entender la traducción Ahora los chalecos de Rook harán Que obviamente si te los has colocado al principio de la ronda O en cualquier momento de la ronda Si te quedas sin Jure Si te quedas en este caso ¿Cómo es la palabra? Tumbado, noqueado Bueno, como tú lo quieras llamar Te podrás reanimar tú solo Y obviamente te reanimarás con el mínimo de vida de siempre Diría que son 20 de vida No me acuerdo muy bien Eso cogerlo con pinzas Pero vaya, con el mínimo de vida normal y corriente Como si alguien te hubiese reanimado Luego tenemos a Dock Un cambio a Dock muy importante Muy interesante Y que obviamente esto va a hacer A la vez que el cambio a Rook Por cierto, que no lo hemos comentado muy tal Pero obviamente me gusta Son cosas, pequeños pluses Como bien he comentado Que obviamente hacen que el operador Pues oye, tenga un poco más de consideración A la hora de cogerlo De elegirlo por parte de los jugadores Y que yo creo que viene bastante, bastante bien Pero ahora, amigos y amigas Vamos con Dock Dock a día de hoy Que digamos Es la sombra Un poco de Rook Porque al final Los dos operadores No se suelen utilizar ¿No? Los dos operadores Al conjunto Dos support No me termina de cuajar bien del todo No lo he visto mucho Pero sé que es cierto Que Como he dicho Dock Siempre ha estado un poco a la sombra De Rook Pues bueno Pues con esto Amigos y amigas Han intentado Van a intentar Que el operador Se utilice Un poquito más ¿Por qué? Porque cada proyectil Cura 200 de vida De 40 Bueno Esto quiero explicarlo bien Vale Esto quiero explicarlo bien No sé cuántos chutes Tiene a día de hoy Dock Creo que tiene 3 Creo que tiene 4 Bueno Dock A día de hoy Te cura por chute 40 de vida Bueno Pues ahora Un chute de Dock Un chute de Dock Te va a curar La vida entera La vida entera Más el blindaje Pongamos un ejemplo Dock a día de hoy Tiene 165 de vida 165 de vida Más En este caso Los 20 de vida adicionales Que son A los que se refieren De 200 de vida ¿Por qué? Los 20 de vida adicionales Que se van perdiendo Poco a poco Porque es digamos El blindaje El escudo Que tiene cada operador Obviamente por blindaje Tienes menos vida Etcétera Etcétera Pero En este caso Dock Tiene 200 de vida ¿Por qué? Porque es el blindaje Más tocho del juego Como Rook Como Grizzlock Como Montagne Etcétera Etcétera Bueno pues ahora Dock Va a curarte La vida entera Con un chute La vida entera Más El 20 de vida adicional Que te da O que te aporta El blindaje Que obviamente Se te irá con el tiempo Porque es el blindaje ¿Vale? Porque es como funciona A día de hoy Los 165 de vida Te lo rellena Para siempre Es la vida normal Que tiene el personaje Estaba poniendo El ejemplo De Rook Dock Grizzlock El ejemplo El blindaje Más tocho del juego El blindaje Que más vida Que tiene En este caso En R6 Más Bueno 20 de vida Que es en este caso El escudo ¿No? El escudo El blindaje Por así decirlo ¿No? Así que oye Creo que me he explicado Bastante bastante bien Es fácil de entender Esto obviamente Me parece algo Super cheto Me parece algo Que es la polla Sinceramente Y creo que esto va a hacer Que obviamente El operador Se utilice muchísimo más Porque estamos hablando De que un chute de Dock Te mete Toda la vida Y el blindaje adicional Da igual La vida que tengas Da igual El blindaje de operador Que seas Da absolutamente igual Te regenera Absolutamente todo Con un chute Y creo que tiene Tres o cuatro No me acuerdo Coger eso con pintas De nuevo Pero me parece increíble Me parece increíble Y obviamente Se ha hecho Para que el operador Se utilice un poco más Y se tenga un poco más En consideración Como Rook A día de hoy Entre comillas Porque tampoco es un operador Que se utilice Mucho Bueno pues aparte de esto Le han agregado La Valid Como tercer Arma secundaria La Valid Sinceramente No se cual es R6 Darme un segundo Vale Es la pistola Escopeta De los italianos Ok Esta bien saberlo Pero lo importante Es esto Esto es lo que va a marcar La diferencia Hasta el día de hoy De que el operador Se utilice más De que el operador Ahora si que es cierto Que se tenga un poco más En consideración Yo creo que esto 100% Lo va a hacer Creo que ahora Vamos a ver Muchísimo más a Doc Y esto sinceramente Me parece la polla Luego pasamos con Castle Que a Castle Le han añadido Una pistola La pistola De los FBI Para que vosotros Os hagáis una idea La pistola Normal y corriente De los FBI Aquí la estamos viendo Normal y corriente Vale Luego nos vamos a Kali Aumenta el daño A 135 De 127 Estamos hablando De su sniper Entiendo Me parece increíble Bueno increíble Tampoco me he exagerado Me parece bien Me parece algo positivo Al final Si os estáis dando cuenta Estamos con operadores Están tocando operadores Que a lo mejor No se terminan De utilizar demasiado Y más ahora Kali Kali A día de hoy Adiós amigas Como ya sabréis todos Es un operador Que está absolutamente muerto Es un operador Que está completamente muerto Por el hecho De que tiene muchísima competencia Tiene la competencia De Thatcher Que está bufeado Y aparte Las granadas Se le alcance Me entendéis Más luego La nueva utilidad Que ha llegado Con esta temporada Brutal Llamadas Granadas Pemps Las cuales Tienen 10 operadores Atacantes Entonces claro A día de hoy Kali es un operador Que no sirve Para absolutamente nada ¿Por qué? Porque su armamento Es muchísimo más complicado Que el de los demás Y aparte La habilidad Ya se puede Reemplazar fácilmente Cosa que antes No pasaba Porque antes Habían dos opciones A Thatcher o Kali A Thatcher se baneaba Siempre utilizamos a Kali Entonces claro No había otra Pero ahora Hay muchísima más competencia Entonces este personaje No se utiliza Absolutamente nada A día de hoy Luego nos vamos con Kaiz Aumenta la munición máxima De 121 A 121 Perdón De 71 Esto me gusta Esto está bastante Bastante bien Estamos hablando De la AU Vale yo creo Diría que esto es de la AU Ah no Se ha aumentado la munición Para el No no Estamos hablando De amigos y amigas Estamos hablando De amigos y amigas La escopeta Vale Estamos hablando De la escopeta Un arma que también Perdón Esta no es Esta Estamos hablando De esta escopeta Un arma que a día de hoy No se termina de utilizar demasiado Como ya sabéis Fue nerfeada Con el tema del daño Que es algo muy importante Para esta escopeta Que antes pues obviamente Era una completa barbaridad Era una escopeta Francotirador Para que os hagáis una idea Y la verdad que bueno Supongo que la irán buceando Con el tiempo Supongo Luego nos vamos A Goyo Aumenta la munición Máxima A 121 De 71 Bueno pues Está bastante Bastante bien Amigos y amigas Está bastante Bastante bien Por cierto Una cosa muy interesante De Kali Para contrarrestar La nueva utilidad de Rook Hemos aumentado La producción de daño De Kali Vale esto Esto es muy interesante Esto es muy interesante Porque claro Ahora la gente Quedará injured La gente se reanimará Por el tema De los chalecos de Rook Con en este caso Este plus Que le han metido De daño hacia Kali Pues hará Que obviamente No te pueda dejar injured Aunque tengas El mayor blindaje Del juego Sino que puedas En este caso Morir un poco en paz ¿No? Así que la verdad Que está bastante Bastante bien Bueno aquí estamos Hablando también De La TC SG12 El arma que hemos visto antes La escopeta También Le han aumentado En este caso La munición Habilidades Sobresalir Reducir la sobrecuración Máxima A 20 HP Antes 40 Esto estamos hablando De que operador Sobresalir Overheal Ah Hostia Pero el overheal Estamos hablando Del overheal general Del juego Habilidades ¿Por qué me traduces Esto como habilidades? Por la acción Longitud De game Pero vamos a reducir Cualquier frustración Causada por los personajes Mejorados Y normalizar Los límites Del overheal Vale A ver Esto realmente Reducir la sobre La sobrecuración Máxima A 20 HP Antes eran 40 Esto realmente No termino de entender La verdad Tengo que Tengo que Tengo que decirlo No termino de entender esto Sinceramente La sobrecuración ¿A qué se refiere Con la sobrecuración Amigos? La sobrecuración Será La sobrecuración Será No lo sé Es que no tengo Ni idea No tengo ni idea A lo que se refiere Con la sobrecuración Lo puedo Lo estaba bailando Con el tema Con el tema De la habilidad De finca Pero es que La finca Que te cure 40 de vida Era demasiado Yo creo que Eso no lo es Bueno Dejádmelo abajo En los comentarios ¿Qué es esto? Amigos No tengo ni idea Accesorios de retroceso Pasamos Lo último Incrementa la modificación De retroceso A más 20% Esto Ya lo sabíamos ¿Vale? Esto Pues Pues eso Ya lo sabíamos De hecho No sabía Que ya estaba Dentro del juego Porque se notaba Obviamente Una diferencia De retroceso Como tal Así que Oye Bastante interesante Lo más importante Son los cambios Que hemos visto aquí Los cambios de Docaevi Los cambios de Rook Los cambios Hacia Hacia Doc Quiero que abajo En los comentarios Me dejéis Si Doc Si Rook Y Docaevi ¿Creéis que se van a utilizar más Ahora en esta temporada? Estoy motivado Tengo que decir Que estoy grabando esto El día antes Y la verdad Que me he motivado Yo mismo haciendo el vídeo Tengo muchas ganas De hacer cosas Tengo muchas ganas De grabar contenido Sobre estas nuevas cosas Y yo creo que esto Es lo que necesita El juego Cambios Que realmente Merezcan la pena Y cambios Que cambien El meta Y la forma De jugar Amigos Un placer Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao chao Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil